Para mí es un gusto volver a estar en esta casa, que además es un poco mía por ser de la profesión. Quisiera empezar por darles a ustedes una información que tiene que ver con las dos personalidades que hoy me están acompañando. El doctor Hipólite Solari Bidoyen y el doctor Eduardo Camargo. Con ellos estuve reunidos esta mañana. A ambos les manifesté mi interés de poder contar con ellos, además de todo lo que han hecho hasta ahora, en una función de gobierno en la medida que el pueblo decía que nos toca conducir el país a partir del día de diciembre. Le pedí al doctor Hipólite Solari Bidoyen que me acompañara como secretario de Estado de la Presidencia en el tema de derechos humanos. Un tema que, como ustedes saben, es muy cercano al doctor Solari Bidoyen. No solo por su historia personal, sino porque en los últimos años se ha dedicado a trabajar en el escenario mundial, en el escenario internacional, precisamente como uno de los máximos expertos de Argentina en la materia. Por cierto, él ha aceptado y le agradezco mucho ese compromiso. La segunda, en realidad, es la que tiene que ver con Eduardo Cabaño. Ustedes saben, Eduardo Cabaño ha estado trabajando muy intensamente en toda la organización de esta conservación por una nación avanzada en el principio, y a pesar de su vocación, que es muy fuerte, de mantenerse en el poder legislativo y que no se va a alterar, ustedes saben, él es el primer candidato a la lista de diputados de la provincia de Buenos Aires. Sí, por lo menos le he pedido un tiempo de su dedicación al inicio del gobierno para que ocupe el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior debe volver a ser lo que fue en épocas mejores, ciertamente, de Argentina, un ministerio dedicado a la búsqueda de la consertación política, un ministerio dedicado a hacer el nexo entre el Poder Ejecutivo y un Congreso de la Nación, pero un Congreso de la Nación con peso, con influencia, como el lugar donde uno busca los consensos. Gracias.